qué tal amigos nos encontramos en otro vídeo de san en ruta y esta vez estamos en moyendo visitando catarindo volvemos a estar con nuestro amigo yo bueno amigos y nada vamos a ver catarindo para llegar hacia catarindo para llegar partimos desde moyendo en un taxi que te puede cobrar de 7 a 10 soles dependiendo cuántas personas sean vamos a encontrar una hermosa playa y gran variedad de restaurantes en los cuales puedes ingresar y qué pasa todas las noches hay tomando lamentándose de lo que pudo ser bueno nos encontramos aquí en charly en catarindo nos hemos comprado un cuatufle que viene perol arroz de marisco chicharrón y cebiche y realmente está muy rico es un momento que estamos disfrutando acá con mi amigo y guía que estamos aquí moviendo y los invito a que puedan venir aquí a charly en catarindo suscríbete a san enruta de esos Para llegar hacia Matarani partimos desde Moyendo Hay colectivos que te pueden llevar desde 3 soles Y también puedes ir en un taxi o carro particular Vamos a encontrar el puerto de Matarani Y hay diferentes tours, los cuales te pueden llevar Desde 20 soles a más Te van a hacer conocer el puerto Y las pequeñas islas que hay Y los animales marinos Fuiste, fuiste para mí Trampa, tú me hiciste trampa Sola, sola soy ¿Cómo dice la renovación? Llora, llora me calora Fuiste, fuiste para mí Trampa, tú me hiciste trampa Sola, sola soy Fuerita arriba, rica y auca